Hola, mi gente del camino, un abrazo especial, qué alegría verte allí, gracias por estar allí, gracias por suscribirte y hoy te hago una pregunta directo al corazón, que no es casualidad. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? ¿Qué harías si hoy te digo que hay un mensaje divino, un mensaje de lo alto, específico para ti, para cada día del año, que te invita a no temer? Óyeme bien, hay 365 versículos en la Biblia que te dicen, no tengas temor. Y Dios a ti y a mí nos proporcionó un no temas para cada día del año. ¿No crees que Dios hoy no por casualidad te está diciendo, entiéndeme, no temas? Además, desde hace muchos siglos, desde hace tiempos antiguos, Dios ha hablado a su pueblo con estas palabras de consuelo. Piensa en Abraham, ¿no? A quien Dios le dijo en Génesis 15.1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Toma esas palabras. Abraham estaba en una situación difícil, en una tierra extraña, sin hijos, con muchas incertidumbres, con miedo, pero Dios le ofrece seguridad, Dios le ofrece esperanza. También considera a Josué, quien después de la muerte de Moisés se enfrenta a la inmensa tarea, imagínate, de liderar a un pueblo de dos millones de personas. Eso eran dos millones de personas hacia la tierra prometida. En Josué 1.9, ¿qué le dice Dios? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. A pesar de la gran responsabilidad, a pesar de los desafíos que se avecinaban, Josué encontró fortaleza en la promesa. Esa fortaleza que tú y yo debemos encontrar en la presencia constante de Dios. Y también tenemos el caso de María, la madre de nuestro Señor Jesús. Cuando imagínate, el ángel Gabriel se le aparece para anunciarle que sería la madre del Salvador. ¡Wow! En Lucas 1.30 dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Imagina un momento de asombro, de miedo total. Y María recibió las palabras de consuelo y de aliento. Hoy yo te invito, hoy me invito a reflexionar cuáles son esos temores que nos impiden avanzar. La palabra de Dios dice que el temor es un lazo que nos paraliza. Piensa en la última vez que te sentiste sobrecogido por el miedo. ¿Qué habría cambiado si hubieras recordado que Dios está contigo? Que te dice cada día, no temas, amigo, no temas, amiga, adelante. Yo recuerdo a mi hijo Juan, el pequeñito, le tenía miedo. No sé por qué vio una película y allí vio en la televisión a un monstruo, un vampiro que se llamaba Nosferatu, pero él le decía Lusferatu. Y papá, yo no quiero dormir solo, me da miedo, está pequeñito. Y yo le empecé a hablar cómo se hacían las películas. Mira, yo soy actor y los personajes se disfrazan. Y empecé a quitarle y a decirle la verdad de cómo se grababa, qué estaban detrás de las cámaras, los personajes alrededor, mostrándole la verdad. Y poco a poco fue, además le di una pistolita de agua. Cuando aparezca tú, tú empiezas a dispararle. Y eso me encanta y lo relaciono con conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque muchas veces somos miedosos a mentiras que hemos creído. La amiga de un pastor le decía yo tengo miedo de los monstruos. Era una niñita, tengo miedo. Y él le decía no te preocupes hija, si hay monstruos, ellos tienen más miedos de ti que tú de ellos. Porque tú estás con la coraza de Dios. Y él aliviaba a la niña y el verdadero consuelo venía cuando él le decía vamos a ponernos el escudo, vamos a ponernos la coraza, vamos a orar. Y oraban. Y esa conexión con Dios le fue dando a ella la certeza de que no estaba sola. El miedo puede manifestarse de muchas maneras. Yo lo sé porque lo he vivido, ese temor en nuestra vida cotidiana. Puede ser el temor a que fracasemos, puede ser el temor a que seamos rechazados, puede ser el temor a lo desconocido. Pero hoy Dios te recuerda y me recuerda constantemente que no estamos solos. No, cada no temas en la Biblia es un recordatorio de su presencia constante, de su presencia amorosa. Hoy a través de la palabra nos agarramos de esas promesas que se hacen realidad. Jesús mismo es la prueba de que Dios no está en nuestra contra. Juan 14, 27. Jesús dice la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como se las da el mundo. No se angustien, no se acobarden. Jesús nos ofrece una paz que el mundo no puede dar, que el mundo no te puede dar. Una paz que disipa el miedo, que nos da la fuerza para enfrentar, para afrontar cualquier desafío. Por eso hoy yo te invito a tomar un tiempo allí donde estás, un momento para reflexionar sinceramente qué temores necesitas entregar a Dios. Hoy mismo, ¿en qué áreas de tu vida, de mi vida, estoy siendo controlado por el temor? Comparte tus pensamientos con Dios allí, tus experiencias, con alguien de confianza, con alguien allí. Esos temores, háblalos. Y poder liberar y que la palabra y la verdad de Dios te quiten todo temor. El temor, el amor de Dios cuando lo dejas entrar resiste a todo, a todo temor. Entrégale hoy a Dios cómo cambia tu vida si realmente crees que Dios está contigo. En cada paso del camino, tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vas vacunando tu mente y tu corazón contra todo temor. Padre Santo, hoy permíteme orar por ti, Padre Santo. Hoy, Señor, me estás diciendo que no debo temer. Cada día me dices, hoy yo te pido que me ayudes a confiar en ti, a entregar, toma, toma, cada temor, el temor a toda, a cualquier cosa, Señor, y fortalecerme en ti en los momentos de duda, en los momentos de temor, Señor. Yo hoy reclamo sanidad, hoy reclamo que el amor de Dios entra a tu corazón y resiste y quita cualquier temor que te ha paralizado y no ha permitido recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Yo lo creo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios te bendiga grandemente. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Suscríbete, por favor. Te pido un gran favor hoy. Hoy, suscríbete, suscríbete. No le tengas miedo. Suscríbete. Y hoy puedes hacerme un gran favor. Compártelo a dos personas ese link. Por favor, compártelo y dile, por favor, vamos a extender este ministerio, esta comunidad de amor. Dios te bendiga. Soy tu hermano Moisés Angulo. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Y nos vemos en el camino.